¡Cretel! ¡Kevin, por fin! ¡Eh, vosotros, pedazo de villanos los dos! ¡Esta no es forma de tratar a una niñita! Más, más os vale que... ¿Más nos vale el qué? ¿Quieres un poco de esto? Chico, puño, ocúpate de él. Ya estoy ocupado. ¿Por qué no lo haces tú? Porque soy la mayor. Solo eres mayor por tres minutos. Sí, y dentro de tres minutos lo entenderás. Yo soy la lista. ¿Y qué? ¿Yo soy el más fuerte? Puedo levantar lo mismo que tú. Soy más fuerte y más lista. No, no es verdad. Yo soy todas las cosas. ¡Oh, perdón! No os he oído, chicos. Sois, eh... Golpe a puñetazos. ¡Exacto! Golpe a puñetazos y... La destructora. ¡Eso, destructora! ¡La destructora! ¡Claro, sí! He oído que sois muy guays y famosos. Espera, ¿has oído hablar de nosotros? Sí, en Internet hablan sobre cuál de los dos es más fuerte. Soy yo. En tus sueños. ¿Qué estás haciendo? Los estoy enfrentando. Sígueme el rollo. La rivalidad entre hermanos es la única competición en la que nadie puede ganar... ¡A no ser que haya un concurso! ¡Oh, me gustan los concursos! ¡Me apunto! ¡Hola a todos y bienvenidos a Cuánto Puedes Levantar! Si desquicias a tu hermano y competitivos sois los dos. Si las broncas, los enfados, muy repetitivos siempre son. Corred, estáis de suerte. Averigua quién es más fuerte. Cuánto puedes levantar. Vencedor o vencedora, puedes levantar. Y a cenar llegáis de sobra, puedes levantar. Para demostrar que eres superior, puedes levantar. Y ya que estamos, patear un trasero dos. ¡Puedes levantar! ¡La Destructora! ¿Puedes levantar esa viga de ahí? No puede, pesa demasiado. ¡Oh, no! ¡Una viga! No pasa nada, tenemos el manual. Genial, ahora nunca sabremos qué había que hacer. ¡Puntos para la Destructora! ¡Vaya cosa! Ahora el siguiente concursante, ¿público? Golpea puños, no podrá levantar ese remolgado. No sé, amigos, parece muy grande. ¡No hay ningún problema! ¿Ah, sí? Pues yo puedo levantar este yate. ¿Y yo puedo con esta barca? ¡Has perdido, pringada, escucha invitado! ¡Yo soy más rápido y fuerte! ¡Yo más rápido y fuerte más uno! ¡Yo más rápido y fuerte más uno y más infinito dividido por dos! Bien, ¿quién gana, chico? Bueno, parece que el juego ha terminado, así que es la hora de un gran... ¡Míalo! Yo iba a decir un gran final, pero eso también vale. ¿De dónde lo has sacado? De un buque. También tenían un arpa. No sabía que supiera tocar.